Y seguimos en vivo para ustedes, nuevos rebeldes, explosión norteña se llama El Águila Blanca Jálate cadena, los manos te revientes Judiciales a la vista, clave en todo y relajado Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si lleguen o no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos, bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel, de una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Ya por eso descubrieron que la droga iba cargada Y en la estación de los nuevos rebeldes Así es Al quererlos emposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque según la llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que ha pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama viajes carrillo Para que tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y váyase con cuidado Dígale a alguien la blanca, que ojalá y viva cien años Así es Así es Siente tu música Till снова Yeah Sí ¿Qué? 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 De옥